7 Wonders es conocido por todo el mundo, juegazo de Antoine Bauza y quizás su punto más feo es la partida a dos jugadores. Ya con tres se nota un poco escasillo, es mejor a partir de cuatro, pero con dos tenemos reglas especiales, una ciudad fantasma o, bueno, fronteriza... En fin, no es lo suyo. Bueno, pues en este 2015 su autor original, Antoine Bauza, se ha puesto manos a la obra y nos ha traído este 7 Wonders Duel, un juego de 7 Wonders para dos, optimizado para dos. Vamos a ver qué contiene la caja. Pues abrimos esta caja de 7 Wonders Duel, que ya nos dice aquí que es para dos personas, y dentro tenemos publicidad, Ghost Stories, si no lo conocéis, uno de los juegos más difíciles que hay, eso sí, en modo tablet. Y 7 Wonders también en modo tablet, y aquí un cataloguillo de repos con más juegos. Debajo, unas hojas de resumen de ayuda típicas de 7 Wonders con los iconos y su significado. Esto está bastante bien, tenemos en español y en dos idiomas más, así que perfecto para tener siempre a mano. Y debajo, tres libros de reglas y tenemos aquí en medio, no, aquí abajo, en español. Es un libro tamaño de la caja y viene, a ver, sí, a todo color, maquetado con el estilo clásico de 7 Wonders, pero en tamaño más pequeño. Nos explica cómo jugar, ejemplos... La verdad es que los manuales de 7 Wonders siempre han sido bastante buenos. Al final tenemos la lista de cartas, poreras... Perfecto. Debajo, un pequeño... Bueno, una... Una figurita para representar el medidor de conflicto. Es el símbolo que tenemos en el estado militar de 7 Wonders. Aquí aparece en plástico rojo. Por cierto, una cuna genial para meterlo todo. Estupendo. Un tablerillo. Desplegamos y, bueno, esto sería para poner en horizontal. Fijaos porque es para... Me he dicho en horizontal y quería decir en vertical, claro. Para poner a los jugadores a los lados. Porque, fijaos, está dividido en dos y aquí tenemos sitio para poner cosas. Es un tablero pequeño y que, además, fijaos, tiene sitio en la cuna para dejarlo perfectamente colocado. Debajo tenemos cartas. Cartas de Era 1. En este caso son cartas pequeñas, color marrón por detrás, como las de Era 1. No tienen borde y, bueno, son las cartas clásicas de 7 Wonders, con los colores típicos, materiales, materias primas o materias elaboradas, guerra, ciencia, comercio, edificios. Vale, tenemos los viejos conocidos, digamos, pues cartas de Era 1, cartas de Era 2, en color azul. Pues más de lo mismo. Y aquí deberían estar las de Era 3 y estas deben ser las de Gremio, que aparecen con una G. Efectivamente, que son esas violetas de Gremio y debajo las de Era 3, similares también a las de 7 Wonders. Y lo que nos queda, en la parte de aquí tenemos un bloc de una sola cara para las puntuaciones. Cartas, estas son como los tableros, las maravillas. Vale, las pirámides, el coloso, etc. Bueno, veo que hay más de las 7 clásicas, tenemos alguna más. Y fichas, unas cuantas fichas. Tenemos unas fichas aquí alargadas. Son como esas fichas de bancarrota que teníamos en una expansión de 7 Wonders, pero no son exactamente iguales. Son en rojo, valores 5 y 2. Tenemos unas fichas verdes, que parecen las fichas de ciencia. Bueno, no teníamos fichas de ciencia en 7 Wonders, pero quiero decir, parecen el color de las cartas de ciencia. Ya veremos para qué valen estas fichas redondas. Y lo que nos queda son monedas, un montón de monedas. Y estas sí que son las típicas de 7 Wonders y de sus expansiones. Porque tenemos, además de la de 1 y la de 3, tenemos la de 6, que aparecía en la primera expansión de 7 Wonders. Pues un montón de ellas para poder utilizar. Voy a retirar la cuna y os enseño la caja por detrás. Donde nos dicen tres idiomas, incluyendo en español, que es el juego. Es un juego para dos, basado en el mundo de 7 Wonders. Y aquí tenemos todo lo necesario para... Bueno, podemos ver un despliegue de lo necesario para jugar. Bueno, pues todos los componentes son viejos conocidos, aunque en alguna forma un poco distinta. Y alguna cosa que llama la atención, como este muñequito. Si queréis enfundar las cartas, necesitaréis dos tamaños. Para las cartas pequeñas, necesitaréis fundas tamaño europeo mini. Un paquete en versión normal, dos paquetes en versión premium. Que pueden entrar un poco justitas en los huecos de la caja. Y para las cartas grandes, un solo paquete os llega. Y necesitaréis unas cartas especiales, unas fundas especiales, que son propias a Magnum Copper. Que son para las cartas de 7 Wonders. Podéis buscarlas por fundas para 7 Wonders y os aparecerán. Un solo paquete nos llega para enfundar este juego.